Continúe disfrutando de la rumba con Cali TV, mi canal. Y aquí seguimos rumbeando a esta hora, pasando de bien rico, bien chévere, delicioso, desde la ciudad de Santiago de Cali, pues en este instante estamos desde la calle del Calzado, del barrio San Vicente, directamente desde el punto de venta de Almacén Rómulo, Calzado Rómulo. Estamos al norte de la ciudad de Santiago de Cali, muy cerca de la avenida Vázquez Cobo, cerca donde queda el Deportivo Cali. Pueden observar, por ahí podemos mostrarle, hágale, compadre, querido, ahí está la sede del Deportivo Cali, están viendo para que se ubiquen. ¿Dónde estamos? Esto es en el barrio San Vicente. Aquí queda el almacén de Calzado Rómulo. La invitación para este mes, para todas las mamitas, muy pendientes, porque hay una promoción espectacular en todo lo que tiene que ver con el calzado. Ya están observando ustedes en este momento la gran variedad, diseños, están viendo hoy en pantalla la exclusividad que le brinda Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Suavidades, son anatómicos, flexibles, plantillas también anatómicas. Es un calzado que yo sé que le va a gustar muchísimo. Además por la facilidad, el descanso, por el confort que le va a brindar durante que usted tenga puesto el calzado de Calzado Rómulo. Así que le invito, estamos ubicados en la calle 30 Norte, número 2BN35, calle 30 Norte, número 2BN35, Barrio San Vicente. La promoción de este mes para toda la mamita, muy pendiente, 10% de descuento. Óigalo bien, 10% de descuento en el calzado que es coa. Así que la invitamos para que se acerquen a este almacén en el norte de la ciudad de Cali. Usted se presenta como televidente rumbeando el canal Cali TV y le van a otorgar el 10% de descuento. Así que aprovechen pues, ahí está el número en pantalla también, para que llamen en horario oficina al 660-4193. Seguimos rumbeando, hay buenos videos, una música bien bacana, bien chévere y es el momento para seguir pasándole Barabilla rumbeando con Cali TV. Y todos, una manito arriba, sí, sí, una manito arriba, sí, sí, una manito arriba, sí, sí, y cutibiri, cutibiri, cutibiri. Papá, ahí está. Calzado Rómulo, gran efectividad para sus pies, viva su vida en confort. Calzado Rómulo, bienestar para sus pies, todos los estilos y líneas del calzado, cuero suave y suelas anatómicas. Comodidad de todo el día y adiós pies cansados. Línea maxi relax, calzado dotación, moda joven, confort total, puro cuero, moda, elegancia y confort. Encuéntralos en los principales almacenes del país. Calzado Rómulo, más confort en cada paso.